Vale, donde lo dejamos, perfectamente Joder, la X está aquí A escalar A esto le falta un pelo para caerse Ok Oh, la cámara como se mueve Me estoy mareando Gracias El cable del puente parece fuerte Ahora veremos si es verdad ¿Cómo tiene que quemar eso? ¡Quema, quema! ¡Maldición! ¿Cómo tiene que quemar eso? Bueno, me llevas guantes, cabrón Ah, tío No sé ni cómo hemos sobrevivido a esto Debe de haber alguna deidad piadosa Que quiere vernos contarlo Un momento de suerte En un mar de infortunios Oh, no, no, no Bueno, hombre Lanzas el látigo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Cargador como vamos Un poco, por si acaso Comprar para cargar El guante Nada Comprar para cargar Vale Mejorar cargar Puedo mejorar la carga Así Perfecto, ya está Y aquí, ¿qué? Ah, esto es nada Esto es lo de la... Ah, vale Se me había olvidado Ya llevo un rato sin jugar Se me olvida Un rato Un rato Un rato Y aquí hay que jugar Eh, alerta fea Son más duros ¿Son más duros? ¿O qué soy yo? ¡Oh! Le he reventado todo el palorro ahí Venga, a ver Joder, estoy con los botones De... Con los botones De la Playstation 4 Eh, pues vamos muy bien Estoy mantenido impulsado No lo veo Muy bien Me falta práctica ya con este juego Ven aquí Bueno, que me cago en todo Muy bien Muy bien, Easy Perfecto Salta, venga Vamos pa'lante A ver que... Si no nos joden por aquí la marrana ¿Más por ahí? Para, hombre ¡Oh! Esto ¡Ah, toma el porfuro! ¡El hipátero tocado! ¡Se desploma! Vamos Si tenemos suerte Podremos arreglarlo Y salir de aquí ¿Ves como tenemos suerte? Sí El destino me ha traído Un montonazo de buena suerte Como recompensa Última parada Puede que lleguemos al acantilado Por la cueva Me gusta tu optimismo Bien, Easy Estás que te sales Estás matando más que yo, chaval ¿Cómo es eso? Mira lo grande que es Si has acabado de disfrutar del paisaje He localizado una salida al fondo de la cueva Vale, Easy Tranquilo Si te están llegando a los circuitos por todos lados ¿Qué? ¿Y podrás impedir que los códigos lógicos te controlen? Psst, me debato en un conflicto interno Para mantener el dominio de mi propia mente Gracias Bueno Intenta contar chistes malos Y ser sarcástico La IA no los entiende Te ayudará a seguir al mando Prueba Y fácil y sencillo ¿No? Asqueroso Están a entender que son cuerpos humanos Pero no sé Yo como que no me lo he entendido A ver, Cibor ¿Para dónde vamos? Cibor Wow Me parece un huevo Esperemos que su mamaita esté afanada poniendo más Solo podemos pasar por ahí Eh... Hay que romper los huevos, ¿no? Joder Mierda Qué peste Sí No queda otra No queda otra que romper los huevos Mamá Se va a enfadar Y al menos me dan puntos Ah, soy un asesino Es porque me dan puntos, eh Si no es por nada Uy, aquí hay algo y todo Pero bueno Oye ¿Por dónde hay que ir? ¿Por aquí? ¿O por el otro lado? Que no me queda claro ¿No hay ninguna cría hecha o qué? Ya no tenemos salida ¡Coño! Espero que haya sido tú Pues va a ser que no ¡Deprisa! ¡Larguémonos! ¿Pero por dónde? Joder, joder, joder Me estoy cagando de miedo Aquí es por el otro lado Aquí es por el otro lado Se ha jodido Espero que lo que está sonando No tenga ningún apego Por estos huevos podridos Sea lo que sea Está cabreado Y detrás de nosotros ¡Calla y corre! ¡Vamos, calla! ¡Coño! No miro para atrás No miro para atrás No miro para atrás Quiero mirar para atrás No miro para atrás Voy a mirar para atrás A ver qué hay Me da tiempo No hay nada ¡Coño! Vale, sí que empieza a haber algo ¡Corre, corre, 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 corre! ¡40 segundos! ¡Vamos, arregla esto! ¡Ah, coño! Que encima tengo que subir Nishi Me cago en tu madre Ven aquí ya No da tiempo Una simple reparación Ya fardarás en el aire, ¿vale? Vale ¡Eso espero! ¡Uh! Como te decía Un sitio cojonudo Para pescar Seguro que los peces Son la hostia de grandes ¿Por qué son tan... No vas a comprobar Por ti mismo Pesamos mucho ¡El Vulturn se cae! ¿Por qué somos tan mal hablados En este videojuego? No me digas Ginipolleces Tenemos justo detrás Un verdadero pájaro De mal agüero Vale Perfecto ¡Vaya! ¡Quedate ahí! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! Alzamos el vuelo Para caer Ya ves tú Si es que ¿Qué problema hay? No, ninguno Alzó el vuelo Para matarme Perfecto No pasa nada Relájate Estoy bien No lo creo, tío El agua Habrá hecho algo A tus puntos De sutura O a las partes ¡Estoy bien! De acuerdo De acuerdo Cálmate un poco Sí Vámonos Nos acercamos a la señal La soldado de Final Echo Está cerca Deja de enfadarte Tío Tío Te necesito aquí ¡Ole! Ahí Que derrapada más guapa Nada No va a estar Casi nada Lo sube No me ha encontrado Ningún otro arma Dios santo Este lugar es enorme ¿Quién construiría algo así Y se lo dejaría a unos salvajes? Tal vez no lo dejó en sus manos ¿El látigo? Ah, vale ¿Y el látigo? ¿Por qué? Ah, vale Que hay que ir por ahí ¡Escáner de área! ¡Enemigos múltiples! ¡Venga, al tajo! Perfecto Ven aquí Chaval ¡Hala ahí! Dos Empiezo a coger ya el tranquillo otra vez Venga Otro Más Venga Pues tú también ¡No! ¡Falló! Uno no pasa nada Por fallar con uno ¡Yuh! ¡Yuh! Como te ve a mirar una botella Voy a despejarte vivo Son los doce pasos Para dejarlo, ¿eh? Son los doce pasos ¡Detrás de las columnas! No te preocupes ¡Coño! Sí me preocupo ¡Toma ahí! ¿Por qué no ha cogado ninguno? Ah, es que alcance fuera ¡Toma ya! ¡Hola, chaval! Pobre amigo Eso no me lo esperaba ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No te vayas ahora! ¿Por qué no llegas, cabrito? Antes has llegado ¡Toma ya! ¡Por gilipollas! Así te apunto la cabeza Pero ¿cómo es posible Que te reboten las balas Para todos los lados? ¡Muérete! ¡Qué asco, tío! ¿Qué pasa? Oye Ahí es, tío Que me bloqueo Ahora sí que he comprobadas ¡Oh! ¿Y esta? Vale La desbloqueo ¿Más balas? Vale, a ver ¿Qué desbloqueo? Eh, mejora Mejora Y comprobadas Y esto No se lo que hace Pero Vale Sí, ya tengo dos armas más Bueno, dos armas más O sea, un arma más Vamos Nishi ¿Por dónde? Indícame el camino Chaval Comprueba la señal Tiene que estar por aquí Pronto encontraremos a la pava Y nos piraremos a casa ¿Cuánto falta? Poco Vengo a mi voz ¡Vamos! Me cago de esto ¡Holo! Ay, que hay que destruir los bots Chaval ¡Coño! Vale, eso se destruye, ¿no? Vale, se destruye ¡Oh! Que encima Así como que para O algo así A ver Toma por culo H Vamos, Sisi Se te da bien ser un aguafiestas Eh, lo de Lo de agacharse La verdad es que no lo veo En este juego Porque me intento agachar No Pero el problema es que No agacha bien Puede estar tomando Por culo Tío, chaval ¿Pero cómo va esto, tú? Si aquí Está lleno de personas No, no No te vas a tomar por culo Por ahí ¡Uf! Letroscrupción, chaval Me va a caer a ti Pinchito Moruno ¡Holo! Pinchito Moruno No, lo siguiente Bueno, pero ¿Queréis moridos? Parecéis inmortales, chaval Como un besito Pinchito Moruno Cállate Ya está ¿Pero qué? ¿Dónde? Reto sound ¿Qué ha pasado la de este? Listo Ah, está la adentro igual ¿Bebemos? Me das asco Ya ves tú Voy a beber, chaval No estoy borracho, Nisi No estoy borracho Sí, vale Estoy un poquito borracho No mucho ¿Qué coño es esto? Estoy Tía, chaval ¿Qué es eso? Yo bebiendo Creo que ya pillo ¿Por qué estáis tan enfadados? Ah, por esta música Empezó la tercera guerra mundial Mierda No, no, no Tengo que mantener Este El disparo bueno Tengo que mantenerlo Toma ya Uy, no juegas Venga, venid aquí, chavales Ya veréis que gracia Uuuu Vamos Esos andan por ahí ¿Llevas munición? Intenta conservarla Según nos vayamos acercando Habrá más Qué buena música Se acerca un blindado Refuerzos Deben de haber ido a por otro barril Venga, toma posta Que voy a dejarme por ahí Ahora lo hago Cuánto sé Nooo Acabo de encontrarme Es verdad Lleva por la batería Vamos, aguanta un poco Un poquito Adiós Bueno ¿Cuánto queda para la mujer? Ni si Yo voy recto No sé si me estoy perdiendo algo por ahí Yo te sigo a ti Bueno, le sigo a él y voy por delante Sabéis que vaya Vaya manera de seguirle Oh, una cápsula Una cápsula Qué bueno Ven aquí Bonita A ver Oh, ¿qué es eso? Espera Nuevo Vale, a ver Munición Sí Voy a comprar Una de estas Para ver ¿Esto qué es? Vale Las armas Desliza hacia abajo Bueno, estos son los desafíos Mata a un enemigo limpio Vale Creo que voy a usar un poco la pistola Para esta Para ver cómo es Coño Casi me matan, ¿eh? Pero Lo he hecho bien al final Balas Está dando sed De tanto verle beber alcohol Y yo no bebo alcohol Quita a Nisi, tío Joder, hostia Estamos amigos de todo No pinta bien Y ahora qué Perfecto Ahora, pinta Pinta Espectacular Ah, vale Gracias Tú eso Ocúltate en la pared Ocúltate en la pared Si a mí me parece perfecto Buenísimo ¿Qué haces, chaval? ¡Míralo! ¿Qué, qué, qué? ¡Quita, quita, quita! Te pone como una especie de... Nadie viene más ¡Ole, chaval! ¡Ole, cuánta puntuación ¿Cuál es mejor? A traer a uno ¡No! ¡No! ¿Qué dos pueden matar? Vale Con la cabeza Cabro, que me... Que me lo... Vale Me da igual Están muriendo No sé cómo Pero están muriendo Controlado Me recuerdas a un soldado Que conocí No deje de ser Aquel soldado Estabas borracho Como para saber Quién eras Esto es una bala Así que... Pues la uso Usa esta bala Balas Estoy muy verde, macho Hacía... La hostia Que no... Vale ¿Para dónde ir? ¿Para dónde, Nisi? ¡Uy, mierda! ¿Qué es lo que hace? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? Me dejas flipado, Nisi, tío Pero me dejas flipadísimo, chaval Más... Paso de... ¡Esta! Toma, posta A ver cómo hago esto Ah, amigo Vale, vale Perfecto Perfecto Escala, hombre No te deslices Ahora quiero que te deslices Ahora no Es que fácil es Si no es tan difícil Vale, vamos a ver Voy a comprar... Vale, tengo hasta el arma Perfecto A ver Ahora Y... A mi tragueta Pistola Vamos allá A ver si encontramos a la mujer Prepárate Ostras ¿Dónde está? ¡Oh, te pillé! ¡Muérete! ¡Muérete! Es el cobarde Ven aquí, cobarde Eres el cobarde ¡Uuuh! Tío, es que te pones en medio, Nisi Pues no sé qué quieres Te he dado a ti Por tonto Pues que jodes No veo Vale Te vi a uno Sí, a ver ¡Eh! 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 ¡Relax! 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 ¡Que no veo! Por gilipollas Y más que tiene que haber esto ¡Pasa de ellos! ¡Céntrate en el armamento pesado! ¡Está apuntando! ¡Objetivo ejecutado! ¡Wow! Le he matado No Le he hecho lo siguiente Le he hecho una cirugía De estas buenísimas ¡Buenísimas, chaval! Aquí ¡Oh! ¡Buenísimo, chaval! Que soy, empiezo a ser Vale, que soy por aquí, ¿no? A ver, Nisi, tío ¿Cuánto queda para la mujer? No veníamos No veníamos a buscar a una mujer Y yo ya no sé Ya no sé Lo que estamos buscando ya Lógico Pues venga, vaya No sé por qué me ha cambiado el arma No puedes hablar con el mismo arma Si nos reconoce Va a ser muy difícil convencerla De que nos ayude a escapar de aquí Como nos dé problemas Reconocerá mi bota en su culo Y algo más En su culo, seguro ¡Toma, chaval! ¡Baloncesto! ¡Toma, chaval! Ahí está la mujer ¡No veo! ¡La damisela en apuros! Justo enfrente ¡Toma ya! ¡Escoria primitiva! ¡No! ¡Vamos! ¿No das para más? ¡No! ¡No! Identificaos ya O abriré fuego ¡Escuche, señorita, por favor! Nos hemos quedado atrapados ¿Nos ayudaría a salir del planeta? ¿Sí? Pues que os den Como si os ocurra seguirme Os arranco las pelotas Me encantaría ¿Qué significa eso? ¿Arrancarme las pelotas? Antes te arranco la cabeza ¿Qué te parece, eh? Hablando de arrancar pelotas Hablando Me encanta que me arranquen las pelotas Ven aquí, arráncame las pelotas Tres pocas Y te acerques ¡Hola! Ahora no la apuntas bien ¿Qué pasa? Tío ¡Ey! Voy a tomar por culo un poco Que a estos no les apuntas bien O no sé O te va a dar la vida en ellos O algo del cielo ¿Por qué está vivo? Ahí es que yo Vale, pensaba que se ha bajado por ahí ¿No? Por aquí Tú sí que eres rápido, ¿eh? Nishi A la hora de la verdad Vas donde Donde da la gana ¿Estás subiendo? Un sitio precario Para ti Sí Lo es Venga, muérete Vale Púbreme, Nishi Uno, dos, tres, cuatro ¿Cómo se mueve más? Vale, queda el justo en el momento del botón Si no, cero Ellos mueren No muevo Disparar Sí, tranquilo Es mío ¿Te quieres bajar? Eso ¿Otro robot? Ya no da señal Nos ha visto venir Que le vamos a hacer ¿Qué le vamos a hacer, Nishi, tío? Oh, ¿qué es esto? Lanza el objetivo Por lo causándole el impacto Me has expulsado del botón Lo gasto todo Voy a probar O sea, es usar el látigo Y mantenerlo pulsado Eso te digo yo Soy buenísimo Pero me estoy poniendo gachondete De lo bueno, o sea, de eso Más que he pulsado ¿Por qué no me mato? Está muerto Vale, sí Es como una especie De kilimoyas Es como si el tiempo Se detuviera ahí arriba Perfecto No, no hay nada Como un puñetazo al interruptor Nada Que se rompe Una mierda se va a romper Una mierda No se ha roto O sea, ¿por qué no explotan ahora? Ahora sí explotan Cuando están en el suelo Pero, no sé Pensaba que era Pensaba que iba Una especie de Eh, nena ¿Será zorra? Un punto para la chica Cabrona A ver Oh, Nisi Gracias, tío Vale No voy a comprar nada Porque he gastado mucho Y hay que ahorrar Oh, ¿dónde lo he tirado? Dios, qué vuelta más rara esto hay Sacó Ven aquí Ahí arriba Aquí Dios, que había uno arriba Es que no me quiero agachar No me gusta agacharme El botón de agachar es súper raro Oh, no jodas Uno de esos Por favor Adiós Adiós Venga Muere ¡Sí! Me estoy poniendo tonto Lo recalenté De puta Bienvenidos a la estancia Encantada En la periferia Gochila, chaval Gochila Vamos ¡Se acabó! Eh, ¿queréis vivir emociones y diversión, familia? Allá vamos No hay elección Pues sí que parece Gochila, ¿no? Pero en otro planeta, lógicamente Como he dicho ¿Ah, ya? Ah, vale Bienvenidos a vuestra peor pesadilla El pabellón del terror ¡Uf! ¡Qué terror! Estoy acojonadísimo, chaval ¡Oh, oh, oh, tío! ¿No? Si llego a tener uno de chaval Tus padres dan las gracias Porque no fue así Vale, a ver Eh, eh, eh ¿Dónde? Parece que falta uno O sea, chaval Lo que faltaba ya No le veo el sentido a esto Venga ya Que no te apetece hacer el cabra Con uno de los mecatones A mí sí No pinta bien ¿Pero cómo ha aparecido ese ahí De repente? ¡Uh! ¡Oh, escopeta! ¿No? ¡Este hijo de puta no le hagan fuerte! No jodas que las balas no le hagan ¡Cabrón! ¡Uh! ¡Escopetazo! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Me cago en la leche ¿Dónde hay más? Que ya me he puesto Me cago en si me he puesto ¿No le he matado? ¿No le he matado? Pues ahora sí Es que Yo me cago en la escopeta ¿Qué iba a decir? No lo pillo ¿Por qué solo luces? Yo creo que aquí Falta por modelar un poco los coches ¿No? ¿O soy yo? Yo creo que faltan por modelar los coches Porque Aquí no puede ser ¿No? No le mato Putada ¿Estás vivo todavía? No me lo creo Chaval Eres un Eres un superviviente Eres un superviviente ¿Quién me está matando? ¿A qué te jodo? He gastado una de esas Sin querer ¿Qué putada? Son muy duros ¿No? O sea Me da la impresión De que son super duros Macho No sé ¿Visi? ¿Para dónde? ¿Vaya? Venga Vaya Muy bien Pues me parece de lujo Chaval Ole Ahí Tú sal Tú sal Ya verás No le mato Me cago en la leche Le he dado justo a A la explosión Ven aquí ¿A dónde vas? Caballito Me cago en la leche ¿Dónde? Ah, vale Que cojones es esto No jodas ¡Venga! ¡Salta! ¡Burri! Son las peores vacaciones De mi vida Vale Ah, vale Que se habla Lo que me faltaba Macho Ahora Controlan Un Mecadino robot Para joderme La vida entera Lo que me faltaba Nada Lo de toda la vida Despejado Ahora Ahora sí Vamos a comer Vamos a comer Me quedo sin Me quedo sin Me quedo sin ¿No está? Por mí perfecto Que no esté Que me lo voy a encontrar Seguro Toma Aquí vienen Ven aquí Ven aquí Matao A ver si A ver si Dejas de correr Por ahí Por qué no hay No jodas ¿Cómo que dispare? Y por qué ¿Por qué me toca Lo peor a mí? Por ser el cabrón Que nos ha metido En esto Pues muy bien ¿Qué coño es esto? Pero ¿Se sale por aquí? Uh Qué bueno Creo que no había Que dispararle Siquiera Simplemente Te lo hice Te lo hice Por decir Me quedo sin Esa munición Me mata Pero son súper duros Tío ¿Qué pasa? Con esta escopeta No le mato No les mato Con la escopeta Chaval Un tiro lleno En toda la cabeza Y Y siguen vivos Vamos No jodas Jajaja Mierda ¿Te lo pasas bien? Qué putada No jodas Sí Mira lo que tengo Papi ha encontrado Un mando controlador De robots Vale De la actuar Toma ya Joder Esta es mejor De lo que parece Genial Vámonos Joder Chiquitín Quiero pasar Ah vale Que tengo aquí Por aquí No tengo otra El barril Ha explotado Como siempre lo paso Chupamos por ahí Sígueme Oh Qué bien Me lo estoy pasando Has visto sus caras Corred Corred Nadie espera morir A manos De un pequeño Juguetito Jajajaja Ah Ahí tengo que ir No Es que me lo paso Como un tete Así apuntando Venga A matarlo ¿Ya está? Venga Vaya ¿No? ¿No? ¿Pero demás? ¿Dónde? Acuérdate que hay unos Que me rompen Al juguetito Chaval Sigue disparando Para que caiga ¿Qué? ¿Esto? Ah vale Es que no sé Si tengo que destruir Esto también Ah no Es que hay uno Ahí dentro Vale 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 Es que hay uno Ahí dentro Y no sale No lo dejo Que salga Bien ¿Y ahora? ¿Y si? Oh vale Strike uno Despejado por aquí Vale Perfecto Llegamos andando Empuja eso Chiquitín No me fraudes ¿Vale? Grey Ay Por aquí Si es que sabía yo Que esa puerta Se tiene que abrir De alguna manera Justo enfrente Mátalo A mi favor De que no me disparen Robotito Oh Es un poco chungo Controlar El disparo Del robot Me cago en la leche Que me maverían Hostia Que chaval Que me maverían Vale Vale Me cubro Porque me matan Ven a tomar Por saco ese Que el puente Se derrumba Se destruye No lo dudo Hay que estar alerta Hay que estar alerta Uh Revientalo Eso es ¿Puedo bajar ya? Ah Que si es que No puedo bajar saltando Tengo que Tengo que bajar por aquí No puedo tirarme a este agua No No Se están acercando Cuidado por los flancos Los flancos Ataca mascota Acaba con todos los humanos No se Yo avanzo No se Si Ah Vale Los flancos Joder Avisan los balcones Que flancos Y que hostias Los balcones Oh Mierda El del balcon Que no lo ha matado Que donto soy Que tonto soy Venga Tío Es que Cuidado por los flancos Dime los balcones No los No los No los Blancos Venga ya está A ver ¿Quién me está disparando? Tuto mierda Es ahí arriba Que me estaría poniendo Ahora si me habéis hecho enfadar A mi robot Kabum Es mi amigo Robot favorito Y si estaba bien Pero no mide 15 metros Esta fiesta Está muy bien Pasaos un rato Podéis pillar un robot Y matar gente conmigo Ja 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 Que mal canta tío Por favor Tío Tío En serio No sé Cómo le da por cantar Eso ¿Dónde? Cabrón Cuidado por detrás ¿Qué hay por detrás? Perfecto Como me gusta tanquear En muchos juegos No me doy cuenta Del peligro Que supone ir para adelante Me cago en la leche Acabemos con esto Está el helicóptero Otra vez Pero muérete Ya está Por fin Hombre Venga Robby Salgamos Chicos No me gusta Cómo ha sonado eso Me atascado Hizo bien su trabajo Se llamaba Meneón B La me informes Pero nunca tuve La oportunidad De decírselo Siempre estará En mi corazón Claro que sí Tío Un minuto de silencio Por él Mira Por abajo La me informes Ay Dios mío No éramos su objetivo Grey Estaban defendiendo esto A lo mejor Es que Les gusta mucho O a lo mejor No les gusta nada Lo que sale bien Hay tanta gente Tiene que haber Algo realmente peligroso Ahí dentro Bajamos a verlo ¿Queda otra? Por supuesto No quedaba otra No parece que dé miedo Los soportes son débiles Debemos salir de aquí Rápido Bueno Bueno Sí No iba a proponerte Construir una casa Y mudarnos Hay motoristas mutilados El techo reduce La posibilidad De reventa Y no tiene buena pinta Sí Le vendría bien Una manita Teo No pensé que me alegraría Por un comentario Tan cotidiano Cotidiano Hay que ver Chaval Lo que dices No pensé que me alegraría